¿Qué crees, babe? Ya me compré mi vestido para la graduación ¿Sí? Seguro va a ser un naranja fosforescente naquísimo, ¿no? Porque eso de los pantones no son lo tuyo Obvio no No, es verde menta ¿Como esta pintura? Pues sí, sí más o menos A ver, ¿y en el pantone? Es 3312, verde menta ¿Qué? Es 3312, verde menta No babosa, te pedí 3312, no 12 Es 3312 ¿Entonces es como esta pintura? Pues... Sí, más o menos es así Pues creo que vas a tener que combinar porque no es así ¿Sí? ¿Sí? ¡Guardias! ¡Guardios! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!